La luna y estrellas El cielo a tu vista oscuro se muestra Y todos los astros parecen tinieblas Y todos los astros parecen tinieblas Eres tu pastora tan linda y tan bella Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Tus ojos divinos son luces que alegran La corte del cielo con su refugencia La corte del cielo con su refugencia Eres tu pastora tan linda y tan bella Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Cuál sol resplandece y a nosotros ciegas Y tu bello rostro al cielo refleja Y tu bello rostro al cielo refleja Eres tu pastora tan linda y tan bella Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Tú sola eres linda, tú sola eres bella Tú sola graciada, tú sola perfecta Tú sola graciada, tú sola perfecta Eres tu pastora tan linda y tan bella Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Mi vida te entrego miseria y potencia Gobiérnalo todo, pues eres su reina Gobiérnalo todo, pues eres su reina Eres tu pastora tan linda y tan bella Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Que al sol la ventaja, la luna y estrellas Que las flores leowa, la luna y estrellas Quedas, está en witnesses